En sexto lugar, 6th place, number 118, Bamrenata, de Hungría. En sexto lugar, 6th place, number 114, Sala Lilla, de Hungría. En cuarto lugar, number 115, Edita Foczunica, de Polonia. En tercer lugar, number 113, Beatriz Gómez, de España. En segundo lugar, number 111, Demet Kavakeya, de Turquía. Medalla de Europa, subcampeona del mundo. Y campeona del mundo, medalla de oro, World Champion 2014, Laura de Higuela. Ben Spinn. Thank you very much, ladies. So sorry for the two losing programs.